Elementos de la Fuerza Única detienen en Tocaltiche, Jalisco, a tres hombres que viajaban en dos automotores, en posición de granadas, armas largas y cortas, así como miles de cartuchos. La policía de Zapopan arresta en la colonia Loma Bonita a seis sujetos dedicados al robo de tiendas de autoservicio, dos de ellos relacionados con una banda llamada a los Cherokees. En la Liga de Portugal, Porto gana 2-0 al Belenenses, Héctor Herrera anotó un gol con asistencia de Diego Reyes, Jesús Tecatito Corona entró de cambio. El exjugador de Chivas Ramón Ramírez ingresará al Salón de la Fama en la categoría de futbolistas nacionales como un reconocimiento a su trayectoria de 17 años. Cancelan película y suspenden serie en Netflix de Kevin Spacey debido a las acusaciones en contra del actor por presunto abuso sexual. Síguenos en nuestras redes sociales.